Manuel Velasco Coello y su equipo fueron detenidos y agredidos por un convoy de la Policía Estatal de Veracruz, tras su visita realizada este viernes 18 de agosto a Minatitlán, Coatzacoalcos y a Cayucan, en Veracruz. El equipo de comunicación de Velasco Coello confirmó con este diario la información y añadieron que de parte del senador y su equipo se levantará un acta en contra de la Policía Estatal de Veracruz y quienes resulten responsables. Inicialmente, el columnista de esta casa editorial, Salvador García Soto, a través de su red social X, publicó un video en el que se observa como una camioneta de la policía local, de donde descienden más de cuatro elementos de seguridad aparentemente detienen el paso de la caravana del aspirante por la candidatura presidencial de Morena. Luego discuten con un hombre que posiblemente es un integrante del equipo del senador con licencia por el Partido Verde Ecologista de México. Gracias. 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 Gracias.